Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al Barcelona se le acaba la paciencia y al chingurri no le salva esta vez ni los pesos pesados del vestuario. La derrota ante el Levante fue la gota que colmó el vaso, y el club ya tiene tomada la decisión de echar a Valverde. Las razones son muchas, que todo el mundo ya conoce de sobra. La última fue la decisión de dejar fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé un jugador polivalente que puede resolver partidos como el de ayer. La directiva ya está barajando varios nombres, y al parecer y como asegura una fuente cercana al club, el elegido es nada más y nada menos que Ronald Koiman, que firmará con el Barcelona antes de acabar el año. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.